En Paraguay se mantiene viva una herencia de la nación guaraní. Hablamos del tereré, bebida que promueve el encuentro y forma parte del patrimonio cultural de nuestra América. El tereré, bebida tradicional compuesta por agua helada, hierbas medicinales y hierba mate, es un legado guaraní que se extendió a toda la población paraguaya y superó las barreras del tiempo. Una bebida muy generalizada entre los pueblos guaraní. Desde esa época tenemos relatos de la bebida del tereré, que tomaban fría. Nélida es una joven paraguaya que mantiene vivo el ritual de preparación y consumo de esta refrescante infusión, como lo hacían quienes habitaban estas tierras antes de la conquista del continente. Tenemos también así como un ritual de preparar el tereré. A mí me gusta con mucho hielo y bueno, preparamos en el termo. Por ejemplo, ahora estoy teniendo mi termo ya con mucho yuyo. Ahora tiene cedró y capicatí. Además de ser aliado ideal para combatir las altas temperaturas, que en verano llegan a casi 40 grados, el tereré es para los paraguayos un motivo de encuentro y de unión. Sí, es arraigo, es una forma de compartir. Uno toma tereré y comparte con otros, ¿verdad? No es una cuestión individual, es algo que se comparte, que ayuda a que las familias o los amigos se reúnan. Es como el café en otras zonas, ¿verdad? El tereré es la bebida nacional por excelencia. Consumido por hombres y mujeres de todas las edades y estratos sociales, es un símbolo del arraigo cultural de los paraguayos. Osvaldo Sayas, Telesur, Asunción.